Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Iniciamos nuestro rato de alabanza al Señor, al único Dios verdadero, Jesús de Nazaret. Y vamos a iniciar nuestra tarde de oración y alabanza con el Salmo 148, por favor. En el versículo 11, vamos a leer del 11 al 13. Y dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Bendito Dios, Padre eterno, nos disponemos, Señor, de corazón a alabarte en esta tarde, bendecir tu nombre, porque reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro único Dios, Dios verdadero y eterno, el único que merece, que es digno de alabanza. Por eso, Señor, nos juntamos en esta tarde para bendecir a ese Dios maravilloso que tenemos en nuestro corazón. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias porque podemos hacer esta bendición y de orar y de estar contigo delante de ti, cara a cara. Para eso, Señor, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, que tú nos sanes nuestro corazón y que no haya nada, Señor, en nosotros que impida estar en tu presencia. Gracias, Señor, gracias porque tú lo haces, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna y es nueva cada mañana. Queremos bendecirte, Señor, y honrarte. Te alabamos, Rey, te alabamos. Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te halago con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te halago con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Bendito eres, Señor Podemos acabar con tu voluntad, Señor Porque tú nos has limpiado nuestro control Has sanado nuestro dolor, nuestro tristeza Has cambiado, Señor, nuestros lamentos en baile Gracias, Señor, porque podemos estar hoy reunidos en tu nombre Cantando, alabando, diciéndote, Señor, a ti Que estamos agradecidos Que cuentes con nosotros Que queremos servirte Queremos ser útiles, Señor Que te sirvas de nosotros Para tu gloria, Señor Solo para tu gloria Gracias, Señor Gracias porque eres tú El que va adelante de nosotros siempre Como poderoso gigante Apartando, Señor Todo lo que no te agrade De nosotros Gracias, Señor Gracias, Señor Tú eres grande y fuerte Eres único y especial No hay otro como tú, Señor Te alabamos, Señor Te bendecimos Te damos gracias, Señor Gracias Porque tú eres grande y fuerte Y eres muy querido Señor Por eso a ti A ti Hoy Te reunimos Con honor y gloria Con honor y gloria Con honor y gloria Nuestro Dios En ti fuertes Nuestro Dios En ti fuertes Nuestro Dios Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda La adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Sea para ti Grande Fuertes En nuestro Dios Grande Fuertes En nuestro Dios Grande y fuertes Nuestro Dios Grande y fuertes Nuestro Dios Grande y fuertes ¡Nuestro Dios! 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 Y tú hiciste posible, Señor, nuestra salvación. Esa vida nueva que nos has regalado solo por tu misericordia y por tu gracia. Inmerecida, Señor, para nosotros todo lo que tú has hecho. ¿Quién, Señor? ¿Quién se podrá comparar contigo? Nada, Señor, ni nadie. Es como tú. Tú eres bueno, tú eres perfecto. Eres maravilloso, eres eterno. Todo amor, Señor, eso eres tú. Por eso, Señor, eres digno de alabarte, de bendecirte, de darte a ti, Señor, el primer lugar de ocupar siempre el trono de nuestra vida. Tú nos llamaste, tú nos buscaste, tú nos perdonaste. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Tú, Señor, nos has dado linaje. Y ahora somos tus hijos. Una bendición inmerecida, Señor, de llamarnos hijos tuyos, del Altísimo, hijos del Altísimo. Maravilloso, Señor, maravilloso, Señor. Son todas tus promesas. Y todas ellas se cumplen, Señor. A pesar de nuestra imperfección, nuestra debilidad, tú eres justo. Tú eres bueno, Señor. Y nuestra seguridad está en tus manos. Nuestra vida, tú, Señor. Tú la compraste con tu sangre preciosa. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y tu lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene Y es tu amor Estamos completamente libres Y es tu amor Ahora es el futuro Ya, de temor De amor Tus palabras me sostienen Lo mismo Es tu mente Es tu mente Es tu mente Es tu mente Los pelos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Oh, 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 oh no Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Estamos aquí, guardados, protegidos Y en todo instante, Señor, contigo Gracias Espíritu Santo porque estás con nosotros Enseñándonos cada día a caminar contigo, Señor, de la mano Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu respaldo Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu luz Para apartar, Señor, las tinieblas de nuestro lado Gracias, Señor, porque podemos adorarte Porque tú eres digno de adoración, de gloria Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios verdadero Te adoramos, Rey Que esta letra, Señor, sea como una oración para cada uno de nosotros Es lo que anhela nuestro corazón Adorarte Solo quiero adorarte Solo quiero una y otra vez Adorar Bendecirte Quiero bendecirte Hasta que no quede nada de mí Yo quiero bendecir Exaltarme Quiero exaltarte Quiero exaltarte Hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor Y adorarte Y exaltarte Con todo mi amor Y adorarte Y exaltarte De lo más íntimo de mi ser Adorarte Quiero adorar Solo quiero una y otra vez Adorar Bendecirte Quiero bendecirte Hasta que no quede nada de mí Quiero bendecir Y adorarte Y exaltarte Con todo mi amor Y adorarte Y exaltarte De lo más íntimo de mi ser De lo más íntimo de mi ser Que no quede nada de mí Y adorarte Y exaltarte con todo mi amor Y adorarte y exaltarte De lo más íntimo de mi ser De lo más íntimo de mi ser Decirte Señor que tú eres bello Que en ti Señor está nuestra esperanza, nuestra confianza Y que todo es tuyo Señor, todo lo mío Es tuyo Señor, es un regalo que tú nos das Para administrarlo, para disfrutarlo Pero en ningún momento Señor nos vamos a olvidar Que todo es tuyo Y que todo lo que tenemos te lo debemos a ti Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Salvador Nuestro Padre eterno Nuestro hermano perfecto, maravilloso Tu Santo Espíritu nos acompaña Para enseñarnos justamente A no desviarnos ni a derecha ni a izquierda Gracias Espíritu Santo Gracias Dios mío Porque sin tu ayuda estaríamos como desubicados Como perdidos Como sin brújula Señor Mientras que ahora contigo de la mano Señor Podemos caminar con tranquilidad, con paz, con fe Con esperanza, con confianza Eres tú Señor Bueno y en gran manera Maravilloso Jesús Maravilloso Señor Te amamos, te amamos Bendito Dios Gracias Vamos a decirte cosas hermosas a tu corazón Y decirte y reconocerte que tú eres el Señor Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir No existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él 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 Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón No fuera el viento Y si de mi corazón No fuera el centro No hubiera un vacío En mí Y es que todo, 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 todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Gracias Señor porque tus manos estamos totalmente seguras Porque nada Señor Ni nadie nos podrá separar De tu amor, de tu presencia, de tu unción, de tu llenura Y nada Señor nos apartará de tu amor Bendito Dios, gracias Gracias por este rato Gracias Señor porque hemos podido Quiero alabarte, bendecirte, honrarte y darte a ti el honor y la gloria que solo tu Señor mereces Gracias Señor Gracias Señor En tu nombre de Jesús Nos reunimos En la presencia y la unción de tu Santo Espíritu Para gloria de Dios Padre Amén 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 Amén